hola qué tal amigos y bienvenidos estoy un poquito en aprietos en este vídeo pues como ustedes habrán leído en el título hay ciertas configuraciones nuevas que les voy a mostrar en este vídeo así que pues quédense ya que se las estaré indicando muy bien amigos vamos a ir de manera inmediata con estas configuraciones y yo me voy a dirigir de una vez a lo que sería el emulador para poder empezar a mostrar aquellas configuraciones y les voy a estar explicando el porqué de esos pequeños ajustes que van a estar viendo a medida que voy explicando obviamente la configuración lo primero que nosotros vamos a hacer es obviamente ubicar el juego en la pantalla de inicio del emulador y vamos a tener que hacer lo siguiente un clic derecho sobre el juego y vamos a darle a la opción que dice editar el perfil del juego en la cual aquí de manera inmediata vamos a verificar que esta opción de cargar bibliotecas compartidas esté habilitada y de igual manera cpu el modo esté en multicore recompiler el quantum de ejecución de su proceso lo tenemos que modificar que va a estar por defecto en 45 mil ciclos a 100 mil ciclos ojo esta configuración es única para este juego si no vamos a estar moviendo nada de ningún otro juego por allá aquí en gráficos en el lápiz de gráficos vamos a seleccionar vulcan como primera opción y la multiplicación precisa de sombreadores la vamos a dejar como va a estar que va a ser en verdadero mando no vamos a mover a mover absolutamente nada y vamos a pasar con la siguiente configuración vamos a seleccionar aquí en opciones y en idioma de la consola verificar que esté en español y luego también aquí mismo en opciones nos vamos a ir al apartado que dice configuración general aquí en configuración general ustedes van a tener que irse al apartado de gráficos en el cual van a hacer exactamente lo mismo que estamos viendo por acá que sería el tema de el lápiz de gráfico seleccionado en vulcan dispositivo de gráfico sería nuestra tarjeta de vídeo la cual ustedes van a seleccionar obviamente la tarjeta con la que ustedes cuenten sincronización vertical lo dejó desactivado async shader compile activada esta opción muy importante que esté activada filtro de aumento de escala y de reducción de escala ambos en bilineal todo lo demás por defecto en el apartado de audio verificamos si tenemos seleccionada la opción de direct sound y la vamos a modificar o cambiar a x audio 2 todo lo demás lo vamos a dejar por aquí como está por defecto y nos vamos a ir a superposición donde aquí si ustedes solamente se van a dedicar a jugar les recomiendo desactivar todas las opciones que están aquí yo tengo esta de aquí del compilador de sombreadores por temas de benchmark que yo hago luego en el juego para mostrarles a ustedes la ejecución del mismo entonces no es necesario que usted lo tenga lo van a desmarcar y así no van a tener mensajes en pantalla molestando por allí yo en este caso lo vuelvo a mencionar lo voy a dejar allí porque en mi caso si lo necesito cuenta y depuración no vamos a hacer absolutamente nada por acá bien la siguiente configuración que vamos a hacer también va a ser dentro del mismo emulador y va a ser aquí en depurar donde ustedes van a verificar que tengan se muhook el pues digamos el mismo plugin como tal habilitado si ustedes no saben cómo descargar el se muhook simplemente deben buscarlo en internet se muhook para se muhook en tal versión generalmente les va a salir como primera primera opción el mismo sitio que oficial que nos proporciona este plugin y que luego lo podemos y digamos de alguna manera instalar en el emulador entonces aquí en depuración te ven que yo tengo use se muhook y aquí tengo la decodificación que es muy muy importante sobre todo para digamos cinemáticas en tiempo real etcétera también debemos de verificar que aquí en el custom timer lo tengamos en defecto seamos defaults y el mm timer accuracy si haya sido cambiado o modificado existen default a un ms luego de hecho esto vamos con una configuración que es muy importante y es una de las cual generalmente ahora ustedes van a notar que haciendo o realizando está pequeño estos pequeños ajustes a la configuración del paquete de gráficos vamos a mejorar incluso algunos bugs o errores que se han estado reportando en las últimas semanas me lo han estado comentando y estuve investigando un poco respecto a eso así que les voy a mostrar aquí cuál sería la configuración de graphic packs correcta a ustedes utilizar y les voy a indicar cuáles opciones yo he desactivado al menos en la emulación que yo estuve viendo o realizando desde este equipo y el porqué entonces vamos a en el juego dar un clic derecho nuevamente y ustedes van a ver una opción que dice editar el paquete de gráficos vamos a dar un clic ahí y luego en esta opción digamos ustedes van a empezar a ver o quizás si es la primera vez que están configurando el juego no tengan nada por acá entonces ustedes le van a dar aquí a descargar los últimos paquetes de gráficos de la comunidad generalmente esta opción si ya ustedes tienen los últimos paquetes le va a enviar este mensaje si no les va a pedir a ustedes tener que hacer una instalación no de unos gráficos paquetes de gráficos necesarios hecho esto entonces ustedes van a tener cuatro opciones generales o principales que van a ser bueno de hecho van a ser tres las cuales son chips mods y world arounds y esta de game mods es un graphic packs aparte que yo instale y que no tiene ningún tipo de no entra en nada de temas de rendimiento sino que bueno son otras opciones allá que yo utilizo para otras ciertas cosas en el juego entonces en cheat obviamente usted no van a modificar ni activar nada menos que quieran hacer trampa para pasarse el juego que bueno ese es tema de cada uno de ustedes en mods entonces sí que es importante ir configurando ciertas cosas aquí explicó amor a sensitive y yo lo tenía habilitado y siempre sugería haberlo habilitado y probarlo en la opción recomendada de 1.4 x sin embargo en las diferentes semanas ha ocurrido que algunas personas están por ejemplo peleando con algún enemigo y en alguna parte de esa pelea ya ven que el link empieza a correr están corriendo pero se está digamos estamos viendo el personaje sobre la misma sobre su mismo eje digamos no avanza ni retrocede entonces estos pequeños bugs incluso también había otro que está referido al tema de cuando matábamos a un enemigo que el enemigo salía volando metros de distancia cuando en el juego original no es así esto se debe a un pequeño error que tiene este apartado de la sensibilidad de la cámara la cual yo desactivando lo activando lo probé y los veo o los noto exactamente igual así que he decidido desactivarlo y en esta ocasión cámara sensitivita y te voy a recomendar no habilitarlo para no tener ningún tipo de esos problemas que como ya mencioné se ha presentado y que me han comentado bastante entonces de estas opciones que están aquí en modos ustedes las que van a seleccionar y activar va a ser draw distance en la cual van a marcarla en verde y aquí yo recomiendo si tienes un equipo de gama media alta utilizar el tema de draw distance para npc enemigos y otras entidades en ultra si no lo puedes dejar en medio en height etcétera e ir probando cuáles de ellos pues te resta menos rendimiento digamos de en cuanto a lo que sería fps y etcétera para árboles y bueno todo tipo de objeto que no tienen movimiento yo lo siempre lo dejo en medio siento que no es necesario aplicarle más pero ustedes pueden pues ir probando tal y como mencioné en subirle o bajarle etcétera extended memory es una opción que va amarrada de la manito con draw distance ya que la distancia de dibujado draw distance necesita ram adicional para poder ejecutarse entonces en ese caso es necesario que digamos hay una cierto espacio de ram adicional que esté asignado para la emulación del juego y esta opción de extended memory lo hace aquí sólo hay que darle clic al al check este para marcarlo y ya estaría fps plus plus estos cruciales una de las más conocidos de las más conocidas opciones en un paquete de gráfico y pues ustedes el bien lo conocerán ya que nos ayuda a aumentar los fps en el juego y bueno ustedes generalmente van a tenerlo en normal settings usted lo van a cambiar aquí en mode a advanced settings y ustedes van a configurar ciertas cosas frame rate limit va a depender aquí la opción que ustedes seleccionen del monitor con el que ustedes cuenten y de los recursos de su equipo si ustedes cuentan con un monitor ya sea de 60 hercios 144 hercios 165 etcétera más para arriba ustedes lo que van a tener que buscar aquí es obviamente esos mismos esas mismas opciones relacionadas a su monitor por ejemplo si ustedes tienen un monitor de 144 hercios y cuando ustedes están jugando el juego sobrepasan los 72 fps en juego en la mayoría de los lugares con su personaje etcétera lo que van a hacer es seleccionar esta opción si ustedes únicamente llegan a 60 fps entonces esta opción sería la ideal 60 fps para pantallas de 240 a 120 y 60 hercios y así van aumentando dependiendo de el rendimiento que de el juego con los recursos de equipo que ustedes tengan y obviamente también los ejercicios de actualización de su monitor yo en este caso lo tengo en no es y es limit ya que para temas de benchmark yo lo que hago es que dejo que digamos el mismo emulador pueda dar todos los fps posibles al juego ya que pues como tal estoy haciendo un benchmark y la idea es que se vea la mejor el mejor rendimiento posible en la grabación que luego les muestro menu cursor fix experimental esta opción de aquí ustedes la van a seleccionar si ustedes sobrepasan los 72 fps en el juego por favor seleccionar esta opción ya que en el menú suele haber muchísimos pero muchísimos problemas de el tema de la velocidad de los fps porque generalmente en el menú se suele triplicar los fps a los que va el juego entonces eso hace que cuando estemos moviendo el cursor en el menú éste se mueva de una manera ultra rápida y entonces nunca nos deja seleccionar las opciones esta opción en el ball at bueno 72 aquí esta opción va a hacer que se solucione ese problema así que muy importante si tú juegas el juego a más de 72 fps o recomendadísimo seleccionar esta opción todo lo demás lo vamos a ver por defecto luego vamos a bajar aquí a enhancements en donde vamos a hacer otras ciertos ajustes que bueno estos digamos son recomendados en este caso por mí y bueno aquí en clarity ustedes van a seleccionar o la opción que yo les voy a recomendar a seleccionar es ser frost preset el que dice recomendado esto lo que hace es mejorar el tema de efectos de post procesado y textura el detalle de las texturas pero esta opción en particular no modifica los colores que trae digamos las texturas del juego en general y bueno si tú eres muy fiel o fanático a lo que sería pues cómo fue la construcción del juego esta sería la opción recomendada ya que con las demás opciones y que vas a ver o notar otros otras gamas de colores en el juego que no son o no pertenecen a la original entonces bueno a tenerlo ahí en cuenta ya que bueno todas estas opciones tú las puedes ir probando y si alguna te parece mejor lo puedes dejar claro que sí luego aquí en depth of file bueno todos los demás ya lo vamos a dar aquí en defecto como va a estar que va a ser justamente como lo estamos viendo aquí finalmente en graphics ustedes van a modificar de aquí la opción de resolución en la cual ustedes tienen que seleccionar la resolución dependiendo de la pantalla con la que ustedes cuentan muy muy importante que verifiquen la calidad de pantalla que tienen siete tienen una pantalla full hd la opción que tienen que seleccionar aquí en full hd porque de otra manera colocar una resolución superior a esa no les va a ayudar o no les va a beneficiar de nada ya que siempre van a ver todo el juego en full hd en mi caso mi pantalla personal es de 4k y por ese motivo yo selecciono esta opción ya que es la que me conviene a mí debido a la versión bueno a lo que sería la calidad de resolución de pantalla que tengo igual para cada uno de los casos si ustedes tienen una pantalla de 2k sería esta opción full hd sería esta opción hd sería esta otra opción entonces ustedes van jugando con estos valores y estos valores que están aquí van a definir definir en parte los fps a los que va al juego ya que a más resolución más recursos de equipo va a usar y los fps van a ir disminuyendo un poco más así que tú puedes probar por ejemplo si tienes una pantalla de 1280 x 720 y al colocar esta opción ves que digamos sigue todavía un poco bajo los fps tú podrías bajarlo un poco e ir probando obviamente no lo va a jugar a 320 x 180 ya que eso es una resolución bastante pésima pero seguir jugando con estos valores para poder ver cuál se ajusta mejor a la pantalla que tú tienes a los recursos de tu equipo obviamente si tú tienes una pantalla hd y te va bien no vas a colocarle h demás porque nuevamente como lo mencioné no te sirve de absolutamente nada colocar una resolución superior a la de tu pantalla ya que nunca la verías porque la pantalla sólo llega a hd por ejemplo yo lo voy a dejar aquí en 4k todo lo demás por defecto no vamos a modificar o mover absolutamente nada más y hecho esto en teoría los graphic packs o paquetes gráficos en el juego han sido configurados de una manera completa correcta y va a ser incluso más estable y se van a ver menos glitches en el juego sobre todo con ese temita de la sensibilidad de la cámara que yo les mostraba hecho toda esta serie de procedimientos en teoría tendremos el apartado del emulador completamente configurado y ahora lo que les voy a mostrar es una última configuración que sería la configuración de envidia recomendada por mi persona voy a salir aquí al escritorio clic derecho yo estoy en una versión que es windows 11 por eso tengo que darle aquí a mostrar más opciones generalmente si tú estás en windows 10 no vas a tener que hacer nada de esto únicamente te va a aparecer esta opción al dar clic derecho esta opción que dice panel de control de miria y tú vas a entrar a esa opción eso te va a enviar acá al panel de control donde vas a tener que ubicar la opción que dice controlar la configuración 3d en configurar o controlar la configuración 3d vas a irte acá configuración de programa y aquí vas a buscar se mu en la lista de programas recientemente habilitados perdón abiertos no si no te aparece aquí tú le vas a dar en agregar vamos a esperar ahí ahí está y aquí tienes que seleccionar también el emulador de semo en los últimos recientemente utilizados si todavía aquí no te aparece entonces lo siguiente sería examinar y ya directamente buscar en la carpeta en la cual tú tengas el emulador el ejecutable semo.exe y seleccionarlo de ahí darle a abrir en mi caso yo canceló ya que en mi caso particular si me aparece el emulador acá directamente y entonces vamos a empezar a hacer la configuración lo primerito que tenemos que hacer aquí amigos sería buffer triple marcarlo de activado cuda gpu seleccionar aquí la opción de use o bueno use esta gpu selecciona tu tarjeta de vídeo le das a aceptar y te va a marcar como todas vamos un poco más y por acá tenemos que seleccionar la gpu de renderizado de open y el tu tarjeta de vídeo modo de control de energía esto es importantísimo siempre preferir el rendimiento máximo todo lo máximo posible optimización enlazada en activado esto lo que va a hacer es que si tú tienes una bueno si tienen varias gpu si el emulador digamos puede aprovechar cada una de estas gpu cpu que tú tengas y mejorar aún más el rendimiento de los juegos emulados en el mismo sincronización vertical yo particularmente ahora la recomiendo dejar desactivada antes y que la activaba o hacia otra configuración en rápido por ejemplo pero siempre ha estado dando problemas esas opciones y bueno ahora de manera recomendada incluso incluso cierres del juego inesperados así que yo definitivamente recomiendo la sincronización vertical para este juego aclaro para este juego dejarlo desactivado cada vez que se vaya a jugar muy importante cuando ustedes hagan estas configuraciones yo lo voy a cambiar bueno ya lo he cambiado para que ustedes puedan ver que aquí debajo va a aparecer un botón que dice aplicar este botón ustedes lo van a dar clic la pantalla va a parpadear o la ventana ahí está y eso significa que se han configurado correctamente el emulador en la tarjeta de envidia o en el panel de control de envidia hecho este procedimiento en teoría ustedes estarían listos con las configuraciones solamente nos quedaría a partir de este momento hacer las pruebas con el emulador para verificar en el juego en sí qué tal se ejecuta con estas configuraciones así que eso es lo que voy a ir a hacer de inmediato y mostrárselo hasta aquí quedaría el tutorial esta es la parte del gameplay o benchmark realizador entonces con estas configuraciones en el juego así que a partir de el siguiente clic estaremos por allá muy bien amigos y ya estoy por acá de vuelta digamos vamos a estar haciendo en este momento las pruebas en el emulador y como ustedes pueden ver se está ejecutando el juego en este momento eso sí antes de continuar voy a habilitar por acá una opción que ustedes van a tener en la cual ustedes pueden ir verificando todo el tema de el uso de mi tarjeta de vídeo de mi cpu de la ram uberram etcétera entre otras opciones y bueno estoy haciendo las pruebas aquí en este pequeño apartado bosque dentro de las primeras zonas que veíamos en el juego ya que pues si me habían comentado que porque siempre grababa en temas de lo que eran desiertos etcétera o lugares poco poblados eso sí aquí quería aclarar algo muy importante yo en cada uno de los vídeos siempre especificó aclaró que los fps a los cuales vaya el juego depende mucho de la zona en la que te encuentres si tú ves que en uno de mis gameplays o pues de mi benchmark realizado el juego se ejecuta a una velocidad x dándote un ejemplo unos 80 fotogramas eso no significa que siempre el juego se va a ejecutar a esa misma velocidad de fotogramas o fps en el mismo lugar eso depende mucho y tal cual como siempre lo menciono en cada uno de los juegos digamos perdón en cada una de las grabaciones va a depender mucho de la cantidad de elementos que hayan por ejemplo en una aldea que hay mucha muchos npcs o en un lugar donde sea digamos una cueva de enemigos etcétera muchos árboles etcétera todo eso va a reducir obviamente ese tema de los fps y es importante que tú tengas eso en cuenta ya que no siempre va a ir el juego como tú lo esperarías que vaya no obviamente en mi caso recordemos que yo estoy haciendo la grabación adicional también grabando digamos mi pantalla a una calidad o resolución superior y bueno eso hace que obviamente los fps en mi caso vayan también incluso pues bastante más bajos derrotamos a este enemigo a ver si hay algo que reclamar aquí creo que no por qué pues sí creo que aquí había conseguido el cofre o bueno aquellos cofres que dan al derrotar a los enemigos del campamento como ustedes pueden ver el juego se ejecuta por aquí a una media de 60 al menos en este lugar de 60 a 65 con fotogramas y si nosotros nos vamos dirigiendo a otras regiones obviamente que esa media va a cambiar no porque tal y cual te lo acabo de mencionar todo depende mucho de el tema de el lugar en el que te encuentres entonces por ejemplo si yo en este momento me muevo de aquí y me voy a otro a otro lugar vamos a hacer un ejemplo por aquí ahí está ustedes pueden ver que aquí entonces cambia ya lo que sería la ejecución de el juego ahora los fps van a variar un poco más creo que por aquí está moldora si derrotamos a moldora a ver si cambio aquí a la espada maestra donde la tenía que al inicio wish y ésta y como ustedes pueden ver ahora hay una diferencia bastante grande de fotogramas no aquí lo pueden lo pudieron ustedes ver bueno aquí me está a intentar hacer mucho y vas a poder hacer poco amigo está bastante molesto a ver si le puedo dar así que puedo creo que está muerto ya esto debería ser suficiente y si ustedes ven los fps hicieron un buff en este caso sí nuevamente lo repito va a depender muchísimo de las zonas en las cuales ustedes se encuentren para que los fps suban o disminuyan veamos que por acá no creo que voy lleno de armas ya y todas las que tengo también son potentes así que pues creo que no las voy a tomar de momento yo creo que hasta aquí amigos quedaría el vídeo únicamente obviamente yo quería mostrarles la ejecución del juego con estas configuraciones y como ustedes lo pudieron ver nuevamente se ejecuta del juego a la perfección sin ningún tipo de problema así que pues dicho esto y sin nada más que mencionar amigos me estoy despiendo por acá hasta la siguiente